Hola, bienvenidos. Yo soy Diana, una yuca en la France. Y hoy quiero platicarles sobre las dificultades de aprender la lengua francesa. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción. Y es que hace poco estuve involucrada en una conversación en la cual hablamos sobre aquellas personas que no aprenden el idioma del país en el que van a vivir. En lo personal, creo que es importante aprender el idioma del país en el que vives porque eso te facilita la vida a ti y pues a las personas con las que convives a diario. Ahora, avanzada la plática, me di cuenta de que lo que se estaba diciendo no era precisamente eso, sino que se estaba criticando a estas personas porque no estaban hablando el francés de forma correcta. Ya sea porque lo hablaban muy vulgar o porque hacían faltas gramaticales. Tal vez es verdad lo que dicen, que los franceses realmente son muy celosos con su lengua y que les gusta que los extranjeros que hablan el francés lo hablen de forma correcta. Mi punto de vista al respecto es que debemos de ser empáticos con los migrantes. Sobre todo cuando llegan a un país en el que se habla un idioma diferente a su idioma materno porque no todas las personas tienen la misma capacidad o el mismo acceso a aprender un idioma. Depende de muchísimos factores como puede ser tu educación, la edad, tu trasfondo cultural, la necesidad que sientes de aprender el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta pequeña introducción, ahora sí, vamos a comenzar. Las dificultades que voy a comentar son las que yo he tenido y sigo teniendo en algunos casos. Una de las cosas más complicadas del francés es la gramática. Todas esas reglas y sus miles de millones de excepciones. No voy a profundizar en este punto porque si eres una persona que no está aprendiendo el francés, es que no tienes contacto con la lengua francesa, muy probablemente no vas a entender de lo que estoy hablando. Entonces creo que no vale la pena. Solo quiero decir un ejemplo que es muy conocido e incluso los mismos franceses tienen problemas con este. Y es el accordé del complemento de objeto directo. Otra cosa que es difícil del francés es la diferencia entre la ortografía y la pronunciación de las palabras. Hay muchas palabras que se parecen al español, pero que la pronunciación es diferente. Y es que en francés hay muchas letras que no se pronuncian cuando están al final de una palabra. Por ejemplo, la e, la r, la s, la t, la x. Algunos ejemplos de palabras pueden ser ra, o, e. Y todos los verbos conjugados en presente con el pronombre il o el en plural. Sí, es bastante común. La e, la n y la t al final de esta conjugación no se pronuncian. Otra dificultad son las palabras homófonas. Eso significa que se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Entre los ejemplos tenemos Encontré un libro en internet que dice que hay hasta 1200 palabras homófonas incluyendo verbos. ¿Se imaginan tener que hacer un dictado en francés? ¡Qué complicado! Una de las cosas más difíciles y que todavía son un reto para mí en lo personal son los sonidos. Y es que hay muchos sonidos del idioma francés que no existen en español. Tenemos, por ejemplo, la e, la r. En francés no se pronuncia como en español. E, a, e, r, e, r, e, r. No se hace con la lengua tocando el paladar, sino que viene desde la garganta. Es un sonido gutural. En lo personal, este sonido no se me dificultó tanto. Creo que se me dificulta más la r en español. Si se dan cuenta, no pronuncio bien la r en español. Otra cosa bastante conocida del francés son los diptongos nasales. Estos son aquellos que tienen una vocal y la n o la m. O también hay algunas que son dos o tres vocales y la terminación n o m. Estos no me salen muy bien. No logro hacer la diferencia tan marcada. Entonces les voy a poner un audio de Arnaud pronunciándolos. Otra dificultad es la e. Y es que la e francesa no suena para nada como la e española. Es algo así como e. Creo que tampoco me sale muy bien. Y lo peor es que existen tres acentos en el francés. Uno de ellos que es el circunflejo. Este no cambia nada en la pronunciación. Pero los acentos grave y agudo sí cambian el sonido de la e francesa. Como tampoco me sale la diferencia, también les tengo un audio que grabé con Arnaud. E, I, E. Y seguimos con las letras. La u francesa. La u francesa no se pronuncia como la u española. Es como si la u y la i tuvieran un hijo. Entonces se dice algo así como u. Esto puede causar confusión porque también existe el sonido u. Y ese es un diptongo que se forma con la o y la u. La palabra puede cambiar si tú dices u o u. Por ejemplo, no es lo mismo decir buche que buche. O cu que cu. Otro ejemplo con la u y la u que en lo personal todavía no logro ni identificar al oído ni yo pronunciarlo cuando estoy hablando en mi vida cotidiana. Es, por ejemplo, decir arriba o abajo. En-de-sú, en-de-sú. Les dejo también a no pronunciarlo. En-de-sú, en-de-sú. Cuando pregunto dónde está un objeto y me dicen en-de-sú u en-de-sú. Es que no lo entiendo. Es que no sé si es arriba o abajo. Cuando existen las dos posibilidades. No lo entiendo. Siguiendo con las letras tenemos la jota. La jota francesa no se pronuncia como la jota en español. Tiene un sonido más similar a la y griega, pero no tan fuerte. De hecho, recuerdo mi primera clase de francés en Montpellier. La maestra me dijo, desde que dices bonjour, la gente ya sabe que eres extranjera. Porque no se dice bonjour, se dice bonjour. No se dice jé, se dice jé. Te hago lo mejor que puedo. La ch, la ch no se pronuncia como en español tampoco. Es un sonido más similar a sh. No se dice chérché, sino chérché. Una de las dificultades de hablar español mexicano. Es que en México no hacemos la diferencia entre la b de burro y la b de vaca. ¿Escucharon? Dije vaca, no vaca. Y es que en francés es muy importante hacer la diferencia. Porque no es lo mismo decir vache que vache. Como última dificultad de los sonidos tengo a la z, la s y la doble s. Y es que en México no hacemos la diferencia entre la c, la s y la z. Es un sonido que yo no estoy acostumbrada a realizar y se me dificulta bastante. Y este también puede cambiar el significado de las palabras. No es lo mismo decir ils ont que ils sont. Otra dificultad de la lengua francesa es que existen tres tipos de lenguaje. El familiar, que es el que hablas con tu familia y personas de confianza cercanas. El lenguaje corriente, que es el que se habla en la vida cotidiana, en la calle, con cualquier persona. Y el lenguaje soutenu, que es aquel que se utiliza, por ejemplo, cuando escribes un libro, cuando haces un escrito en una universidad o cosas así. Es como ese lenguaje que nadie usa. En lo personal siempre me da un poquito de miedo como usar palabras de lenguaje familiar con personas con las que no debería. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo, siempre me ponía nerviosa porque tenía miedo de, al estar acostumbrada a hablar un lenguaje familiar, pues expresarme de esa forma en la entrevista, que supongo que no se vería muy bien. Si estás aprendiendo francés o ya lo hablas, dime en comentarios si te identificas con esas dificultades y qué otras dificultades has encontrado en tu camino. Si te gustó el video, dale manita arriba, comparte y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. ¡Hasta luego!